La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha diseñado un operativo especial para esta jornada electoral, la cual atenderá cualquier solicitud de apoyo ciudadano a través del número de emergencias 911 y 089 para las denuncias anónimas que hagan tanto los electores, funcionarios y los representantes de los partidos políticos. La idea del operativo es que toda la entidad esté vigilada para que los ciudadanos salgan a emitir su voto sin problema alguno. Se tiene diseñado un plano operativo para ese día que permitirá atender cualquier solicitud de apoyo ciudadano a través del número de emergencias 911 y 089 para denuncias anónimas que hagan tanto los electores como los funcionarios electorales y los representantes de todos los partidos políticos. La Policía Cibernética mantendrá una constante operación para detectar grupos o personas que estén difundiendo notas falsas que perjudiquen los procesos electorales. La Policía Cibernética, por ejemplo, patrulla permanentemente el ciberespacio y está desde hoy atenta a la posible intención de algunos de difundir noticias falsas para impactar de manera negativa el ánimo de quienes emitirán su sufragio efectivo, así como los que involucre a la Policía Quintana Roo y a cualquier autoridad estatal en intervenciones e intenciones que estén en contra del irrestricto derecho de votar libremente. Por último, se reiteró que la finalidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo es servir y proteger a los ciudadanos, por lo que en este operativo especial se busca la tranquilidad de las familias a la hora de ejercer su voto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.